Buenos días. Bueno, en efecto, tal como usted lo dijo, es una marcha pacífica en la cual aglutina en este momento al menos a toda la agroindustria y se está hablando de más de 10.000 personas. Dice, estoy aquí con, ¿cuál es su nombre? Isabel Marayaga. Cuénteme, ¿por qué la protesta? Bueno, aquí lo que estamos nosotros como empleados de la agroindustria es siguiéndole a la honorable presidenta de la república y al presidente del Congreso Nacional que, por favor, respeten nuestros derechos laborables. ¿De qué manera? Votando este proyecto de ley de justicia tributaria. Porque los más afectados somos nosotros, los obreros, los campesinos, los de tierra adentro. Porque, quién es o no, el empresario, al ver que no se le deja trabajar, él levanta su capital, se va, y quienes quedan afuera sin el empleo somos nosotros. Porque en Centroamérica y América, Honduras es el país que tiene el impuesto más alto. Honduras que tiene la energía más alta. ¿Qué pasaría si se aprueba esta ley de justicia tributaria? Si este proyecto de ley de justicia tributaria se logra aprobar, entonces tiene que tener un plan remediable la presidenta como el presidente del Congreso para implementar este montón de gente. ¿A dónde lo vamos a poner? Un día ya dijo que iba a generar empleo y no está generando. Lo que está generando es pobreza más bien con este proyecto de ley. Porque los afectados somos nosotros los trabajadores de la agroindustria. No es la empresa. No. La empresa solo pone el capitalista. Quien lo echa a andar a ese capital somos nosotros los obreros. Los que usamos es la mano de obra calificada para generar que divisa a este pueblo, a este país. Son muchos los obreros. Diputados hay varios, muy profesionales, pero ellos lo que hacen es torpele el pulmón a nosotros los pobres. Lo que nosotros generamos ellos se lo comen. ¿Cuántos desempleos se estarían perdiendo? Solo para el grupo Gran Marina-San Bernardo tengo entendido que son 3.500 personas. El 60% son mujeres y el 40% somos hombres los que trabajamos para esa empresa. Dejando las demás empresas, dejando lo que es la agroindustria, pues, Melonera, Sandillera y Yocra. Los que participan en este momento no solo son camaroneros, entonces. Es toda la agroindustria. Y que le quede claro a todos los medios de comunicación, que le quede claro a todos los entes del Estado que esto no es cuestión política, esto es cuestión de que nos respeten nuestros derechos laborales. Esto no es cuestión de política, no, señores. Esto es un deseo que nos respeten, que nos respeten como personas. Todos los intereses como trabajadores, intereses como trabajadores. Porque una vez los empleados levantan, quedamos sin nada. Vamos a tratar de hablar con otras personas que están acá. Venga, acérquese. Acérquese, vamos a ver si hablamos con otras. Venga, acérquese. Son empleados también. Dice trabajar, contribuye al éxito y desarrollo económico del país. Acérquese. Acérquese acá, por favor. Venga, venga. Hay mucho temor con algunas personas. Venga, vamos a ver quién más va a hablar acerca de esto. Bien, ¿cuál es su nombre? Tegma Campo. ¿Y usted labora para? Granas marinas. Granas marinas. ¿Por qué protestan ustedes? Ah, porque el empleo siempre siga, pues. Le necesitamos el empleo. ¿Ustedes temen perder su empleo? Sí, porque con este problema que lo lleva el gobierno. Entonces, usted sabe que muchas personas necesitamos el empleo. Bien, esto es lo que está ocurriendo precisamente aquí en Choluteca. Esta marcha, pues, inicia desde Gualiqueme y estará finalizando en la concha acústica. En estos momentos van a arrancar ellos. Es una caminata de la cual, pues, se denomina Marcha Pacífica en Protección de la Agroindustria, del cual, pues, están, estarían siendo afectados con esta nueva ley de justicia tributaria. Es lo que han manifestado, pues, es una situación bastante difícil en la parte económica que se está viviendo aquí en esta ciudad de Choluteca. Y, ¿por qué no decir en la zona sur? Porque también vienen de Valle muchas personas para participar en este evento. Yo con este reporte vuelvo con ustedes, compañeros. Hasta Tegucigalpa.